77 años de vida institucional. Se encuentra cumpliendo la Escuela de Educación General Básica Eloy Alfaro en la ciudad de Macas. La directora encargada es la licenciada Lucila Rivadeneira, quien nos puso al tanto de esta celebración en medio de la pandemia del COVID-19. Expresar mi cordial saludo a cada uno de ellos al cumplir 77 años de vida institucional, nuestro prestigioso establecimiento educativo, la Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro. Que a pesar de que estamos pasando una situación bastante difícil, bastante complicada por esto de la pandemia, nuestros docentes comprometidos por el trabajo, por la educación de nuestros estudiantes, hemos visto conveniente realizar un pequeño evento de festividades. Este lunes, 29 de marzo, comenzaron con los actos conmemorativos, según nos contó el inspector general de la Escuela Eloy Alfaro. El día de hoy hemos empezado con una hora radial, hemos continuado con los festivales de poesía, el día de mañana tendremos oratoria y el día miércoles tenemos dramatización. Y vamos a concluir el próximo día lunes con una sesión solemne de aniversario número 77 de nuestra institución educativa. Cumplir 77 años de servicio a la educación laica de Macas, del Cantón Morona y de la provincia no es fácil. Requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio de todos los ex maestros, ex directores y ex directivos de nuestro plantel educativo. Es por ello que quiero aprovechar de esta oportunidad para agradecer a todos esos maestros, esos directivos que han hecho que nuestra escuelita sea el referente de la educación laica fiscal en la provincia de Morona, Santiago. Los directivos y maestros de la Eloy Alfaro hemos enfrentado los retos impuestos por la pandemia para preservar el prestigio de la institución, expresó la directora encargada. A pesar de que la Eloy Alfaro no tiene una plataforma virtual, pero hemos trabajado de diferentes formas y lo hemos demostrado a la ciudadanía, a los padres de familia y a los estudiantes. Hemos trabajado mediante Zoom, mediante WhatsApp, mediante entrega de fichas pedagógicas, mediante tutorías viniendo dos días a la semana por subniveles y no hemos dejado abandonado el establecimiento. Hemos estado como soldados en la batalla, en primera plana los maestros, porque a pesar de que la pandemia es sinónimo de muerte, hemos estado al frente del establecimiento educativo. Y eso quiero llamar la atención a los señores del Ministerio de Educación, que nos entiendan, que ellos más bien nos deben de motivar, de ayudar, para que nuestra educación de la Escuela Eloy Alfaro sea de la mejor forma, como lo venimos haciendo los compañeros docentes, los compañeros directivos, padres de familia y estudiantes. Algunos maestros de esta emblemática escuela se han jubilado y han dejado vacíos, reconoció el inspector. Debido a las jubilaciones que hemos tenido de muchos maestros, pues han quedado todavía muchas vacantes por llenar. Es por eso que nuestra directora, nuestra subdirectora, están constantemente en el Distrito Educativo para llenar estas vacantes. El problema que tenemos el día de hoy es de que cuando volvamos a la normalidad, nos va a hacer mucha falta ese recurso humano. En el momento, como estamos trabajando a través de las redes sociales, a través de los recursos cibernéticos, pues no estamos haciendo de mucha falta, porque estamos compensando de alguna forma la falta de los maestros. Esperamos, pues, de que el presupuesto del Estado ya se normalice, ya se efectivice para que nos puedan dar los maestros que necesitamos. ¡Que viva Eloy Alfaro! Loor a la Escuela Eloy Alfaro de Macas. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.